Así que este mundo es importante también, creíamos que solamente es nuestro, pero en el deportivo también hay duelos y todas esas cosas. Bueno, Giovanni, estamos haciendo el tema de la actualización del evento y también es una invitación a todas esas personas que no tengan miedo en ir al evento, que pregunten, pregunten al abogado, ¿es posible que usted tenga una solución en su estatus migratorio y por temor a preguntar no puede resolver esa situación? Bueno, Wendy, la misión de nosotros o lo que nosotros estamos tratando a través de personas profesionales es de llevarle una información concreta a la persona y que viene de profesionales. Ahora, la persona o el cliente, como dicen, hace lo que crea más recomendable. Hay personas que nosotros nos tomamos la libertad de decir, si tú vas a llenar el asilo político o asilo, cualquier tipo de asilo que vayas a tomar, hazlo con un profesional. Hay veces que te vas a un lugar donde son notarios y que los notarios no tienen la preparación que tiene un abogado. Entonces, es bien importante que no te dejes guiar porque ese es el futuro de tu vida. Y entonces, si tú te buscas con personas que no son profesionales, puedes que te compliquen y después, en vez de sacarte o de salir una residencia o un estatus legal en cinco o en seis años, vienes y pasas 19, 20 años en este país y a lo mejor, como está sucediendo en este momento, dice uno, es la administración, pero también es que hubo mucho tiempo o no te dejaste informar bien o quisiste ahorrarte mucho dinero que, en realidad, el abogado no es mucho dinero. El abogado, eso es, para mi opinión y con la experiencia que yo llevo, yo llevo aquí en este país más de 30 y pico de años y yo creo que no es que te toman el dinero, es una inversión que tú estás haciendo para caminar con las garantías correctas. Y para nosotros, en la parte migratoria, tienes que buscar a las personas profesionales. Ahora, hay personas que quieren llenarlo con un notario, yo siento que hay personas de los mismos latinos que no tenemos escrúpulos y que en la parte de afuera dice notario público, dice te arreglamos documentación, asilo político, eso no está correcto, tú tienes que ir donde un profesional. Y la diferencia, cuando tú vienes a ver, estamos hablando a lo mejor de 100 o 200 dólares o 300 dólares de diferencia y que el abogado, cuando tengas un problema, te va a defender. Y la labor de nosotros es darte la información correcta, que el día 3 de mayo, domingo, pueden estar de 1 a 5 de la tarde con nosotros personas profesionales que te van a dar una orientación, no que te van a llenar los documentos de gratis en ese momento, te van a dar una orientación cuál es la información correcta que tú puedes tomar en eso. Exactamente, muy importante esa información. Y siguiendo con.